Ay, ay, hola, 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 hola. Te extrañé un montón. Ay, yo también te extrañé un montón, mi vida. Me traes con Alejandro. Ah. ¿Qué pasa, Mami? No sé, yo te juro que esto no va a pasar nunca más, mi amor. Eh, Marcos y yo, ya te conté, no estamos bien, pero esto no va a pasar más. ¿Y Alejandro? Él se puso a tu lado. Porque habló recortado con papá. ¿Vos y Alejandro se conocen? ¿Qué pasa, mamá? Yo soy un chico, pero no soy un tonto. Lo que está pasando es que Marcos y yo nos vamos a separar. Pero quédate tranquilo, mi amor, porque esto lo vamos a hablar los tres. Ni Marcos ni yo queremos que vos sufras. ¿Y Alejandro qué tiene que ver con todo esto? Porque papá se pone mal cuando habla de Alejandro. Piensa que como es el primo de Santiago, me puede hacer algo. No, él nunca te va a hacer nada malo. Hijo, gracias a Dios que estás bien. Me mentiste, papá. Me dijiste que mamá sabía dónde estábamos. Y no sabía nada. Dijiste que le escribiste una carta y no le escribiste nada. ¿No se han cuenta lo mal que me está haciendo esto? ¿Qué pretendes? ¿Que te crea? Que ese tipo no tiene nada que ver con vos. Si fuese Alejandro el que se robó a mi hijo para traértelo a tus brazos. ¿Qué tiene? ¿La misma piel? ¿La voz? ¿El olor de Santiago? ¿Que eso se hereda también? ¡Basta! No quiero esto, Marcos, perdón. No quiero. No quiero esto. Yo quiero separarme y quiero separarme bien. Si seguimos así, no voy a soportar verte la cara un minuto más. Vos no podés decirme esto a mí. Yo vivo por vos. Siempre hice todo por vos. Desde que tengo su razón, que te sueño, que te adoro. ¿Qué mierda tengo que hacer para que te des cuenta todo el amor que siento por vos? Lo que hiciste no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con alguien con quien no quiero compartir un minuto más de mi vida. Te llevaste a mi hijo. Le mentiste, lo hiciste sufrir. Se terminó, Marcos. Raúl. Raúl.